Dos heridos fue el resultado de un accidente de tránsito que se registró la tarde de este último domingo en inmediaciones de la avenida América con avenida Mártires del 4 de noviembre, entre una moto lineal y una combi Toyota color blanco. La avenida Mártires del 4 de noviembre, entre una moto lineal y una combi Toyota color blanco. Según refieren algunos testigos, la unidad vehicular menor habría colisionado violentamente contra la parte lateral derecha de la combi de placa RZ 1877. La avenida Mártires del 4 de noviembre, entre una moto lineal y una combi de placa y una combi de placa en la mano. La avenida Mártires del 4 de noviembre, entre una moto lineal y una combi de placa en la mesa. ¿Está listo, muchachos? ¡Llanos! ¡De una vez lleve! ¡Los dos se van, los dos se van! ¡Los dos se van, los dos! ¡Ahí está el carro, está! ¡Acá tomate! No tienen otro, este tiene otro... Producto de la fuerte colusión, el conductor de la moto lineal y su acompañante quedaron heridos, los cuales fueron auxiliados y trasladados por serenazgo y bomberos hacia el hospital Carlos Monge Medrano. ¡Gracias!